Junto a ti al caer de la tarde, cansados de tanta labor, que ofrece de buscón todos los hombres, el trabajo, el descanso, el amor. Por la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu manto para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos harás la perfecta hermandad. Cuando al fin nos recoja tu manto para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos harás la perfecta hermandad.